Ha ingresado en el Consejo Deliberante un proyecto a partir del cual se organizarían las manifestaciones públicas. Yo creo que desde el bloque Cambiemos hay distintas miradas a este proyecto. En lo personal me gustaría culminar, debatir todo lo que sea necesario y culminar en una planificación de la demanda social, ¿no es cierto? Que la gente pueda protestar libremente, que pueda hacer sus reclamos, marchar como corresponde en un marco de libertad y tranquilidad y por otro lado garantizar a la gente que pueda llegar a su trabajo, llevar a los chicos al colegio, también respetar la otra parte de derechos humanos que transitar libremente. Es un debate que no se generó todavía en el Consejo. No, no todavía. ¿El bloque sí se dio? El bloque lo charlamos muy por arriba porque leímos recién los expedientes hace unos días que entraron, estamos celebrando la primera sesión. Lo charlamos muy por arriba, pero hay posiciones, distintas posiciones, en todos los bloques. Yo creo que, a ver, ¿cómo diría yo? No me gustaría que exista en una letra conceptos como control, conceptos como, ¿no es cierto? Donde restrinja libertades. Digamos, me gustaría que se convierta este protocolo en un registro de convivencia ciudadana, donde ahí converjan la protesta social y los derechos de todos los ciudadanos a transitar libremente por la ciudad. Se habla de criminalizar la protesta. Afuera hay 1.500 personas rechazando este protocolo. ¿Criminalizar? No, yo no hablo de eso. Por eso te digo, el que diga criminalizar la propuesta, que sea a cargo de ese concepto. Bajo ningún punto de vista de la Unión Cívica Radical, no tenemos autoridad los concejales para tipificar delitos, ni tampoco para conceptualizar en ese sentido ningún texto. Esto no es así. Por lo menos yo no me hago cargo de ese concepto. Igual hablaba de control social, ambicioso el proyecto, si va a tener estos términos. Control social, por eso te digo, te acabo de decir que me encantaría, dije que no me gustaría que existan en un texto conceptos monocontrol, sí, cuidado, digo, me gustaría converger en un texto nuevo, en donde inclusive ni siquiera diga antipiquetes, ¿no es cierto?, o protocolo. Digamos, son conceptos en desuso. Sí haría un registro en donde las organizaciones que puedan hacerlos digan allí que van a marchar, que van a ir, ¿cierto?, para que se pueda organizar pacíficamente la protesta y el tránsito de los ciudadanos de la ciudad. Carlos, ¿se habla también de circunscribir el ejercicio de los trabajadores de prensa, por ejemplo, ante las protestas en lugares determinados, no poder tener acceso a todo el escenario que esté transcurriendo en ese momento? Me parece nefasto, me parece algo, por eso te digo, no, 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 hay posiciones encontradas, ¿no?, del texto a lo que después uno, digamos, pretende que sea. Yo no veo a treinta y pico años de la democracia en la Argentina, a ustedes trabajadores de prensa en un, ¿cómo se diría?, en un corralito ejerciendo su profesión. Me parece que esto es, ojo, cuidado que también entiendo a los que lo plantean en un marco del cuidado de su profesión, ¿no es cierto?, pero bueno, yo prefiero que la sigan ejerciendo como hasta ahora, inclusive muchas veces no estando de acuerdo, ¿no es cierto?, en muchas cosas.